Del primer libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, Me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo, y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo, Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehu, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Han oído el mandamiento que dice, No cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, ¡sácatelo y tíralo! Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, ¡córtala y tírala! Es preferible que pierdas una parte del cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Han oído la ley que dice, Un hombre puede divorciarse de su esposa con sólo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, también comete adulterio. Gracias por ver el video.